Música Bueno Facu, comentanos en esta nueva oportunidad que se te dio de estar en la GP2 este año 2014 Bueno, muy contento de haber podido hacer filmes a lo que estaba con tantas dudas para mi futuro en este año 2014 Y bueno, obviamente que deseando subir mal auto y bueno, tengo muchas ganas de que se dé todo La verdad que es un gusto de formar parte del equipo de Formula 1 de Force India y después de estar presente en la GP2 ¿Cómo se cerró ese tema con la gente de Force India? ¿Habría una posibilidad de otros años, del próximo año, poder llegar a la Formula 1 como piloto oficial? Sí, obviamente las opciones están, va a depender sin duda de los resultados que yo vaya teniendo carrera a carrera Y ahí el equipo irá decidiendo cuántas oportunidades voy a tener yo arriba de la Formula 1 Después dependerá del apoyo que yo reciba de mi país, de todo lo de siempre Música 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 Música